¿A dónde nos vamos a agradecer ahora a nuestros amigos de Titanic Soft? Tu control, nuestro compromiso. Muchas gracias, Titanic Soft, que por supuesto, como siempre, auspicia el gran concierto virtual de corazón serrano. Así es, para empresas de transporte de carga pesada y courier. Hacemos el control total de llantas, combustibles, guías, facturación electrónica y mucho más. Claro, ellos son los encargados del software para estas empresas de carga pesada y courier. Gracias a ellos los puedes encontrar en el Facebook como Titanic Soft en la web www.titanicsoft.com. Escríbenos al WhatsApp 995-78-9567. Titanic Soft, tu control, nuestro compromiso. Muchísimas gracias, Titanic Soft. Antes de mandarle un saludo aquí, me decían mis amigos...